Nuestro miedo es un negocio, por eso nos tienen a asustar. Quieren que miremos hacia otro lado, mientras alrededor nuestro mundo se hunde. Quieren que sigamos haciendo lo mismo de Chile, votando a los mismos estados. Nos amenazan con que España cerró. Gritan que vienen los malos. Para que nos desestemos y entregamos nuestras cabezas a un sistema que arrasa con todo. Un sistema cuyo único valor es el dinero, que desecha a los jóvenes, discrimina a los inmigrantes. Maltratan a las mujeres, fomentan las guerras y la pereza. Un sistema que avanta a toda velocidad hacia el desastre. Un sistema cruel que hace sufrir a mucha gente. Que no nos engañen, los partidos que nos han gobernado hasta ahora se han convertido en empresas. Su prioridad no son las personas. Los humanistas no tenemos miedo, no somos ingenuos, pero sobre todo no somos cobardes. Los humanistas decimos que otro futuro es posible y que tenemos que empezar a construirlo hoy. Los humanistas creemos en un futuro de iguales oportunidades e iguales derechos para todas las personas. En el que haya un reparto efectivo de las riquezas. Y en donde la diversidad y la creatividad de las diferentes culturas pueda expresarse en proyectos comunes. Un futuro donde se respeta el medio ambiente, donde nadie sobra. Un futuro abierto, no violento, conectado con las mejores aspiraciones del ser humano. Esas aspiraciones que a lo largo de la historia han hecho que los pueblos avancen. Un futuro donde se respeta el medio ambiente, 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 donde se respeta el medio ambiente. Gracias por ver el video.